Bienvenidos a Mahou, ella es Jenisita, él es Bala, ella es coreana, él es mexicano. Aquí está el CGV Premium. Es algo parecido a Cinepolis o Cinemex, una cadena. Pero nosotros vamos a ir a un especial, ¿cómo se llama? La Sala Temper, que es como más VIP, es más VIP que lo VIP de México. Cuesta 40 dólares por persona comprar un boleto para entrar, imagínense. Algo curioso de Corea es de que no hay tantas películas extranjeras como en México. Apoyan mucho el cine local, por ello solo llegan como los blockbusters. Y después empiezan a llegar, pues, películas extranjeras no tan famosas. Y nada, sí, con el batón. Este es el tipo de cosas que puedes comprar para ver una película. Sándwiches, ensaladas, jabúrs. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. 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 Sí, está muy buena. Sí, está súper súper rico. O sea, incomparable con los cines VIP de México. Sí, esto sí es VIP. O sea, no por ser mamona ni nada. Esto sí es VIP. O sea, no es... O sea, no es... No, es incomparable. ¡Listo! Ya acabó nuestro cine. Estuvo buenísimo, ¿verdad? Estaba muy, muy cómodo. Y la comida estaba muy rica también. Sí, o sea, estaba muy, muy bueno. Me gustó. Es más, creo que al final de la película... Perdón, Spider-Man, pero me quedé un poquito dormida. Es que estaba súper cómodo. Estaba así de... Necesito dormir aquí, déjenme... Sí, del mar y todo muy cómodo. Pero bueno, ya nos despedimos. No olviden darle like al video y suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!